El paso de años. De Isaac Asimov. Audiolibro 4 de 5. Bajo un líder conocido como Kemal Ataturk, 1881-1938, Turquía luchó contra los griegos y firmó un nuevo tratado por el que toda Asia Menor quedaba bajo su gobierno. Después Ataturk hizo una serie de reformas que secularizaron el país, eliminaron el poder de los jefes religiosos musulmanes y convirtieron a Turquía en miembro de la familia europea de naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, se independizaron otras naciones musulmanas, incluidas Jordania, Siria, Líbano, Irak, Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. El mundo árabe, u Oriente Medio, adquirió gran importancia en los años 40 cuando se descubrió que sus territorios encerraban las mayores reservas de petróleo de la tierra. El descubrimiento dio a los árabes un poder inesperado, ya que el petróleo es una fuente de energía imprescindible en el mundo industrializado. Habrían llegado a ser incluso más poderosos si hubiesen sido capaces de unirse. Sin embargo, ni siquiera la fundación de Israel en 1948, que restablecía una patria judía después de casi 1700 años, que daba a los árabes un enemigo común, les hizo unirse del todo. En 1979 una forma de fundamentalismo islámico se hizo con el control de Irán, territorio del antiguo imperio persa. El fundamentalismo amenazó a todos los vecinos de Irán y desencadenó una guerra que duró más de 8 años con Irak. Una guerra todavía más larga y en la que están implicados cristianos, musulmanes, palestinos y sirios ha roto Líbano en pedazos. En general, hay disturbios por todo el oriente próximo, incluido Israel, donde los territorios árabes ocupados por los israelíes durante la guerra de 1967 se hallan en estado de permanente insurrección, o intifada. A medida que nos acercamos al año 2000, es difícil de adivinar dónde terminarán las luchas del oriente medio, cuna de la civilización, o cómo se puede alcanzar alguna forma de paz. Sin embargo, si queremos que en el mundo haya paz, ésta debe incluir a aquella región, o de lo contrario no será Duralera. Después del año 1000, la India siguió estando dividida en numerosos estados que luchaban unos contra otros en una guerra sin fin. La situación mejoraba de vez en cuando gracias a algún gobernante capaz que restablecía el orden en una región determinada, un esfuerzo que, por lo general, terminaba después de su muerte. La India también sufrió desastres horribles, como cuando Tamerlán invadió el norte y prácticamente aniquiló Delhi, sin otra razón aparente que el placer de la destrucción. En 1498 el explorador portugués vasco Darama, 1496-1524, llegó a la India y los portugueses, acto seguido, empezaron a establecer factorías a lo largo de la costa. Adquirieron Goa en 1510 y lo utilizaron como su cuartel general. Así se inició un proceso de intervención europea en la India que duraría siglos. En 1526 Baber, 1483-1530, cuyos antecesores se remontaban a Genghis Khan, fundó el imperio mogol, una distorsión de mongol, en la India. Durante algún tiempo, la India fue un país poderoso bajo su gobierno. El imperio mogol se hizo todavía más poderoso bajo el nieto de Baber, Akbar, 1542-1605, que subió al trono en 1556. A pesar de la capacidad mogola para derrotar a los gobernantes indios rivales y para unir grandes regiones, no pudieron expulsar a los portugueses. Shayan, el nieto de Akbar, es recordado sobre todo por haber dirigido la construcción del Taj Mahal en emperador mogol importante fue Aurangzer, que reinó entre 1658 y 1707. Para esa época el poder de los portugueses había decaído, pero los británicos empezaban a hacer incursiones. En 1661 establecieron una avanzada en Bombay, compitiendo con los franceses, que también estaban asentándose en la India. Durante el siglo XVIII Gran Bretaña y Francia lucharon entre sí en Europa y en Norteamérica, y esta rivalidad se reflejó también en la India. El administrador francés Joseph Flanois Dupleix, 1697-1763, trató de manipular la política interna de la India a favor de Francia, pero su táctica fue superada por el administrador inglés, Robert Clive, 1725-1774. Los británicos establecieron su base en Calcuta, pero en 1756 un gobernante indio de la región conquistó esta ciudad. Según se cuenta, encarceló a más de 100 personas en una pequeña habitación sin ventilación, donde tuvieron que soportar el calor estival de la India, el agujero negro de Calcuta, y casi todos murieron. Clive volvió a tomar Calcuta en 1757 y derrotó al gobernante indio en la batalla de Plassey. Gran Bretaña se hizo entonces con el control de Bengala, y poco a poco se convirtieron en los árbitros del resto de la India, dejando al emperador mogol en el trono, pero sólo como una marioneta. Hacia mediados del siglo XIX, con la India bajo control británico, se temía que la expansión de Rusia en Asia Central pudiese amenazar a la India. Esto creó en Gran Bretaña una fuerte hostilidad hacia Rusia que duró medio siglo. También dio lugar a expediciones británicas en Afganistán para mantener este país fuera del alcance de los rusos. En 1857 el gobierno británico fue sacudido por la revolución de los cipayos, soldados indios al servicio de los británicos. Hubo una masacre de mujeres y niños británicos que llevó a una implacable represión de la revuelta por parte del ejército británico. Este hecho provocó la muerte del imperio mogol, y el gobierno de Gran Bretaña asumió el gobierno directo de la India. La apertura del canal de Suez en 1869 aumentó sobremanera el comercio entre Europa y la India, cuya prosperidad fue cada vez mayor. El éxito económico hizo más soportable el dominio británico, y la reina Victoria fue nombrada emperatriz de la India en 1877, en sustitución del linaje extinto de los monarcas mogoles. No obstante los indios nunca aceptaron del todo el dominio británico, y durante esta época se alzaron voces a favor de la autonomía de la India. Aparecieron numerosos líderes pidiendo autogobierno e independencia, el más importante de los cuales fue Mohandas Karamchand Gandhi, 1869-1948. La propuesta de Gandhi de una lucha no violenta para lograr la independencia de la India creó un modelo que más tarde encontró partidarios en todo el mundo, incluido Estados Unidos. Durante la primera guerra mundial, la India apoyó con lealtad a los británicos, y la preocupación británica por el teatro de operaciones europeo llevó a una mayor implicación de los indios en su propio gobierno. Después de la guerra los británicos intentaron volver a la situación anterior. Cuando los indios se resistieron, introdujeron medidas severas para eliminar la agitación antigubernamental. Los indios respondieron siguiendo la estrategia de Gandhi, e hicieron un día de ayuno y huelga general. A pesar de la insistencia de Gandhi en la no violencia, hubo algunos ataques contra los británicos. Un oficial británico respondió tres días después haciendo disparar a sus tropas contra una multitud desarmada, y causó 379 muertos y 1200 heridos. La masacre aumentó el apoyo de los indios al movimiento de independencia y destruyó cualquier esperanza de reconciliación. Era sólo cuestión de tiempo el que los británicos consintieran en la independencia, aunque mantuvieron su posición durante 30 años más. La Segunda Guerra Mundial debilitó tanto a los británicos que ya no podían mantener su imperio, y la India vio la independencia al alcance de la mano. Entonces una nueva amenaza apareció en el horizonte. La creciente enemistad entre hindúes y musulmanes dentro de la población india. Por fin, en 1946, los británicos ofrecieron la independencia a la India, pero hindúes y musulmanes no se pusieron de acuerdo en los términos finales para erigir un nuevo estado. Ni siquiera Gandhi pudo salvar el abismo que separaba a las dos comunidades. La única solución posible fue la partición, el establecimiento de dos naciones. En el plan final, la India iba a ser para los hindúes y Pakistán, un nombre hecho con las iniciales de las regiones que lo constituían, para los musulmanes. Pakistán estaba formado por dos regiones separadas por más de 1500 kilómetros de territorio indio. Pakistán occidental estaba al noroeste de la India, y Pakistán oriental, al nordeste. Las dos naciones nacieron el 15 de agosto de 1947 y las dos continuaron como miembros de la British Command of Nations, comunidad británica de naciones, que reemplazaba al imperio como forma de relación entre las antiguas colonias británicas. Por supuesto muchos hindúes vivían en la zona a la que se llamó Pakistán, y muchos musulmanes en la que se creó como India. Cuando las masas de gente intentaron desplazarse de una región a otra, hubo luchas a gran escala entre fanáticos, y muchos murieron. Jawaharlal Nirmu, 1889-1964, el principal discípulo de Gandhi, fue nombrado primer ministro de la India. El propio Gandhi fue asesinado en 1948 por un extremista hindú que no estaba de acuerdo con la partición de la India. La India obligó a los estados monárquicos que existían todavía a unirse a la nueva nación, y se declaró a sí misma como una república. En 1955 la India, haciendo uso de la fuerza, se anexionó Goa, que había sido un centro portugués de comercio durante 450 años. El subcontinente indio ha sido testigo de violencias continuas desde que la India obtuvo su independencia. La India ha estado en guerra con Pakistán y China y se ha enfrentado a serios problemas internos en el norte con la minoría SIG. Después de la muerte de Neru en 1966, su hija Indira Neru Gandhi, 1917-1984, fue nombrada primera ministra. Tomó medidas drásticas contra los SIGs y envió tropas que invadieron su templo sagrado, con el pretexto de que servía de refugio a los extremistas. En 1984, fue asesinada por miembros de su escolta SIG y su hijo la sustituyó. En cuanto a Pakistán, su división en una ala oriental y un ala occidental no funcionó. No solo estaban muy separadas las dos partes, sino que, además, Pakistán oriental se sentía excluida de los centros de poder, situados en el oeste. En 1971 Pakistán oriental, ayudado por la India, logró su independencia y creó la nueva nación de Bangladesh. Al acercarnos al año 2000, el futuro del subcontinente indio sigue siendo incierto. India ha surgido en la escena del mundo como una nación cada vez más moderna, con una próspera industria cinematográfica y una industria de software cada vez mayor. Es también la democracia más grande del mundo. Sin embargo, el país aún tiene que enfrentarse a graves problemas debido a su gran población, mucha de la cual todavía vive en la pobreza rural. Pakistán está resurgiendo de una dictadura militar y es una de las naciones musulmanes más poderosas del mundo. Mientras tanto Bangladesh es una de las naciones con mayor densidad de población y mayor pobreza de la tierra, y todavía lucha por sobrevivir. La isla de Ceylan, frente al extremo de la India, logró su independencia en 1948 y se convirtió en Sri Lanka. Ha estado atormentada por la guerra civil durante gran parte de su historia reciente, ya que la minoría tamil del norte intenta obtener la independencia. Aunque está claro que esta región tendrá un importante papel en el futuro, es difícil de predecir cuál será la naturaleza exacta de su contribución. Durante los mil años de este milenio, China ha sufrido muchas transiciones difíciles. Cuando el milenio se acerca a su fin, da la impresión de que la nación más poblada del mundo todavía tiene que sufrir más convulsiones políticas, con importantes implicaciones para todos nosotros. Cuando el milenio comenzaba, la mayor parte de China había caído bajo el dominio de los invasores mongoles. Hacia 1210 Kulai Kan, que había adoptado la cultura china por completo, gobernaba desde Shang-Kyu, al nordeste de la actual Pekín. Su imperio abarcaba no solo China sino también Europa central. Trató de seguir el modelo familiar, pero sus expediciones contra Japón, el sudeste asiático e Indonesia fracasaron todas y el imperio mongol no sobrevivió por mucho tiempo a su muerte. En 1368 los mongoles fueron expulsados de China y se estableció la dinastía Ming. Bajo el reinado del emperador Ming de Yunlo, China se embarcó en una época de exploraciones parecida a la que tenía lugar en Europa. Entre 1403 y 1424, navíos chinos recorrieron el Océano Índico, visitando Indonesia, Ceilán e incluso el Mar Rojo. Esto podía haber puesto los cimientos para un imperio universal organizado alrededor de las bases establecidas en la costa, pero como era ya clásico en los chinos, a la muerte de Yunlo abandonaron sus proyectos y se encerraron en sí mismos. Al abandonar la exploración, China se aisló y perdió su superioridad tecnológica. Se dejó que fueran las naciones europeas las que construyeran los imperios de esta época y, por desgracia para los chinos, aquellos a menudo incluyeron su territorio. Un siglo después de la marra de la flota, los europeos habían empezado a llegar a la China, y en 1557 los portugueses habían establecido una factoría en Macao, que ha conservado en los últimos años del milenio. En la última década del siglo XVI, China ayudó a Corea a expulsar a los japoneses, pero para entonces la dinastía Ming se había debilitado. Las tribus de Manchuria, similares a los mongoles, se apoderaron del trono en 1644 y establecieron un gobierno Manchú, conocido como la dinastía Qingeniero. Los primeros emperadores Manchúes dieron a la China imperial su última época de poder con trascendencia dentro de la comunidad de naciones. En 1689, los chinos obligaron a los rusos a firmar un tratado por el que abandonaban algunos de los territorios que habían conquistado en la frontera china. Durante el siglo XVIII, China logró extender su influencia al Tíbet, Birmania y otros lugares, al tiempo que mantenía a los europeos confinados dentro de los restringidos límites de los centros comerciales establecidos. Sin embargo, era sólo una cuestión de tiempo el que la corrupción interna, unida a la superioridad técnica cada vez mayor de Occidente, provocaran una crisis. Se produjo en 1841, cuando China trató de detener el comercio del opio dominado por los británicos. Los británicos ganaron la guerra, continuaron con el comercio del opio y establecieron una base comercial en Hong Kong. Estos acontecimientos iniciaron un siglo de humillación constante para los chinos por parte de las naciones más desarrolladas. No obstante, muchos de los problemas de China eran también internos. El declive de la eficiencia del gobierno Manchu fue la causa de la rebelión del campo, y entre 1850 y 1864 se produjo la rebelión Taiping. El gobierno central venció, pero hubo muchos muertos y el campo sufrió un grave debilitamiento. En la segunda mitad del siglo XIX, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y Japón participaban en la explotación de China. De 1894 a 1895 Japón luchó y derrotó a China, y entonces se anexionó la isla de Formosa. Los chinos se sublevaron contra sus ocupantes en 1900 en la rebelión de los boxers. Este hecho sirvió de pretexto para enviar una fuerza internacional a sofocar el levantamiento, pero también para aumentar el control sobre China. Para entonces, estaba claro que la China imperial se extinguía, y en 1911 una revuelta popular derrocó a los Manchúes y estableció una república china. La república fue a su vez desgarrada por los conflictos entre los distintos jefes militares, que controlaban las diferentes zonas del país y mantenían a sus propios ejércitos. La lucha se polarizó entre Chiang Kai-shek, 1887, 1975, y Mao Zedong, 1893, 1976. Chiang representaba, intereses más conservadores, mientras que Mao se hizo comunista y luchó por la revolución, así como por librar al país de la intervención extranjera. Al final ganaron los comunistas, pero después de una lucha que duró largo tiempo. Enfrentado con la derrota en 1934, Mao condujo a su ejército en la larga marcha desde la costa hasta la región de Shenshi, en el extenso noroeste del país, donde estableció un régimen comunista durante 15 años. Mientras los chinos luchaban entre sí, Japón avanzaba por China para apoderarse de todo lo que pudiera. Conquistaron Manchuria en 1930 y establecieron el régimen marioneta de Manchukuo. En 1937 Japón avanzó hacia el interior de China y se apoderó de Shanghai, Canton, Nanking y Amkeu. La campaña japonesa en China se interrumpió debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, y las últimas maniobras de la lucha para controlar China empezaron después del fin de la guerra. Mao Zedong, con un dominio absoluto de la guerra de guerrillas, logró derrotar a Chiang Kai-shek, a pesar de que éste recibía ayuda masiva por parte de los americanos. En 1949 Chiang y sus fuerzas huyeron a la isla de Taiwán, antes Formosa, donde instauró un nuevo régimen, mientras que Mao establecía en el continente la República Popular China. La dominación extranjera terminó con la llegada del régimen comunista, pero esto no fue el final de sus problemas. Los chinos intervinieron en la guerra de Corea en 1950. Fue una sangrienta lucha contra Estados Unidos y sus aliados que terminó en tablas. Durante los años 50 siguió habiendo gran tensión entre Taiwán, auxiliada por Estados Unidos, y la República Popular China, apoyada por la Unión Soviética. Sin embargo, en los años 60, China rompió con la Unión Soviética y siguió su propio camino, creando una nueva rama del comunismo conocida como maoísmo. China fluctuó entre períodos de comunismo de línea dura y de liberalización, siempre a la búsqueda del mejor modo de gobernar un país tan grande y con tantos problemas a los que enfrentarse. La mayor parte de los años 50 y 60 China continuó estando bastante aislada del resto del mundo. Sin embargo, en 1971 la República Popular fue admitida en las Naciones Unidas, reemplazando a Taiwán como representante de China. En 1972 Estados Unidos normalizó sus relaciones diplomáticas con los chinos, acortando distancias entre ambos. Después de la muerte de Mao Zedong, los nuevos dirigentes se embarcaron en un programa de liberalización económica, permitiendo un mínimo de libre empresa y abriendo el país al comercio exterior. Sin embargo, su programa no incluía ni libertad política ni la abrogación del papel destacado que tiene el Partido Comunista en el gobierno de la nación. Un poderoso movimiento en favor de la democracia y dirigido por estudiantes, que reflejaba las tendencias existentes en otros lugares del mundo empezó a enfrentarse al gobierno a finales de los 80. El movimiento fue aplastado por el ejército del pueblo, que provocó una masacre en la plaza de Tiananmen de Pekín ante los ojos del mundo, que, conmocionado, contempló las imágenes por televisión, emitidas vía satélite. Cuando el milenio se acerca a su fin, China sigue siendo una incógnita en la ecuación del mundo. Bajo el comunismo, el país resolvió muchos de sus problemas, tales como la alimentación de una población numerosa o la eliminación de la dominación extranjera. En la actualidad, de los 5.000 millones de seres humanos del planeta, alrededor de 1.000 millones son chinos, manteniéndose la proporción del 20% que se estableció en los milenios anteriores. Puesto que la democracia se afianza casi en una de cada dos naciones del mundo, y que la juventud de China la ha adoptado, parece inevitable el triunfo final del invento político de los antiguos griegos. Sin embargo, en la historia del hombre no hay nada que sea del todo inevitable. Sencillamente tendremos que esperar y ver cómo la variable China desempeña su papel en el milenio que viene. La historia de Japón, como la de China, es la historia de un aislamiento que evoluciona hasta convertirse en una potencia de importancia mundial. Al igual que el pueblo chino, el japonés ha sufrido una serie de transformaciones para alcanzar su posición actual. La principal diferencia entre ambos es que el pueblo japonés, que fue obligado a adoptar la democracia y el sistema de libre empresa después de la Segunda Guerra Mundial, ha llegado a ser un actor, en la escena de la economía mundial, con un éxito superior al que se esperaba. Japón, que había adquirido de China gran parte de su cultura, se encerró en sí mismo aislándose del resto del mundo, algo que no le resultó muy difícil, dada su condición de isla. Los intentos de invasión de Kulaikan, en 1274 y 1281, fracasaron debido a que violentas tormentas destrozaron sus flotas y le obligaron a retirarse. Los japoneses siempre recordaron y honraron al kamikaze, o viento divino, y lo demostrarían en una guerra que se libró cerca de 700 años después. La invasión de comerciantes y misioneros portugueses y españoles fue más difícil de resistir. En 1549 llegó un misionero llamado Francisco Javier, cuyo propósito era la conversión del país al cristianismo. No llegó a lograrlo del todo, pero hizo progresos importantes. En la segunda mitad del siglo XVI la unidad de Japón era un hecho, y las luchas constantes entre los jefes militares feudales se habían apaciguado. En 1585 Hireyoshi Toyotomi, 1537-1598, de origen campesino pero que había ascendido socialmente debido a su genio militar y político, se convirtió en el gobernante de todo Japón. Inició un movimiento anticristiano que, durante los siguientes 40 años, logró suprimir la mayoría de la influencia cristiana. Sus esfuerzos para iniciar en Corea el expansionismo japonés fracasaron, pero fueron el presagio de lo que iba a ocurrir. Después de la muerte de Hideyoshi, Iyeyasu, 1543-1616, fue adquiriendo poder hasta que el emperador le nombró Sogun, generalísimo, en 1603. Fue el auténtico gobernante del Japón, bajo un emperador que no era más que una figura decorativa, y el Sogunado permaneció en su familia, los Tokugawa, durante dos siglos y medio. Terminó de erradicar el cristianismo, se deshizo de la mayoría de los comerciantes extranjeros y logró aislar a Japón del resto del mundo. Debido al aislamiento y a la defensa de los valores tradicionales, los samuráis optaron por la prohibición de las armas, porque, según su opinión, daban demasiado poder a los campesinos y desterraban el honor de los campos de batalla. Este es uno de los pocos casos en la historia del hombre, que ya no se dan, en que un avance tecnológico importante se abandonó deliberadamente. Esto pudo hacerse únicamente gracias a que los japoneses se habían aislado y no eran amenazados desde el exterior. No obstante, a mediados del siglo XIX, los japoneses no pudieron mantener su aislamiento por más tiempo. Los navíos occidentales dominaban los océanos y querían que Japón entrar a formar parte de la familia de naciones para poder establecer relaciones comerciales lucrativas. En 1853 varios navíos americanos, a las órdenes de Matthew Calvary Perry, 1794-1858, entraron en el puerto de Tokio para exigir un tratado comercial. Volvieron al año siguiente, y los japoneses, en contra de sus deseos, tuvieron que ceder ante una fuerza superior. Japón entró entonces en un periodo de incertidumbre. Mientras unos soñaban con deshacerse de nuevo de los extranjeros y volver a su tradicional política de aislamiento, otros estaban deseosos de seguir la corriente que imperaba en el mundo y adoptar la tecnología occidental. Mutsu Ito, 1852-1912, subió al trono en 1867 y apoyó a los reformistas que estaban a favor de la desaparición del shogunado, y con él el sistema feudal japonés. Bajo su reinado, Japón se dispuso a adoptar la tecnología occidental. El fin del enfrentamiento se produjo en 1877, cuando un ejército de samuráis, defensor de las viejas tradiciones, sufrió una completa derrota a manos de un ejército de plebeyos que utilizaban armas modernas. Japón creó un ejército y una armada modernos que le permitieron embarcarse en el programa de expansión que Ideyoshi había soñado tres siglos antes. La presa lógica era China, todavía apegada a las viejas costumbres. La victoria de Japón sobre China condujo a los ataques a Corea y Manchuria, lo que ocasionó un importante conflicto con Rusia. Una vez más Japón asombró al mundo al lanzar un ataque sorpresa contra los rusos en 1904 y derrotarles en la guerra que hubo a continuación. El tratado de paz que se firmó dio a los japoneses la mitad sur de la isla Sahalín, y en 1910 Japón se anexionó también Corea. Después el expansionismo japonés continuó sin parar durante más de 40 años, y algunas potencias occidentales debieron de empezar a preguntarse si sacarlo de su aislamiento había sido una buena idea. Japón era miembro nominal de las potencias aliadas en la primera guerra mundial, pero hizo muy poco por ayudar a la causa, a no ser la anexión de algunas islas situadas al norte del Ecuador que estaban dominadas por los alemanes. Después de la primera guerra mundial, la hostilidad de Japón hacia las potencias occidentales creció, en parte debido a su deseo de suplantarlos en el puesto de explotador principal de China. En 1931 los japoneses invadieron Manchuria, y como la oposición occidental fue ineficaz, siguieron avanzando e invadieron China en 1937. La derrota de los franceses a manos de los alemanes en 1940 dio a los japoneses la oportunidad de conquistar la Indochina francesa y afirmar su poder en el sudeste asiático. El único enemigo occidental al que Japón debía temer era sin duda Estados Unidos. Por lo tanto planearon un ataque sorpresa contra él copiando su aventura contra los rusos en 1904. El ataque japonés a Peart Larbour en 1941 cogió a la flota americana por sorpresa y la destruyó en su mayor parte. La única razón por la que los japoneses no obtuvieron mayor éxito fue porque los portaaviones americanos estaban fuera de la base en el momento del ataque y escaparon ilesos. En los siguientes meses, Japón invadió Filipinas, el sudeste asiático, incluido Singapur, y la Indias orientales holandesas. Durante algún tiempo pareció que los japoneses eran tan invencibles en el Pacífico como lo habían sido los alemanes en Europa. Sin embargo, el cambio de su suerte se produjo cuando los americanos derrotaron a la flota japonesa en la batalla de Midway en junio de 1942. De la misma forma que los alemanes tuvieron que ponerse a la defensiva después de la derrota en el frente ruso, los japoneses tuvieron que retroceder poco a poco después de Midway. Las fuerzas americanas fueron ascendiendo por la cadena de islas hasta que llegaron al archipiélago japonés a mediados de 1945. La guerra del Pacífico terminó con la aparición del último logro de la tecnología militar, la bomba atómica. Una vez que las bombas hubieron caído sobre Hiroshima y Nagasaki, los japoneses no tuvieron más elección que aceptar la rendición sin condiciones, el 2 de septiembre de 1945. El expansionismo por medio de la fuerza militar había terminado, y el territorio de Japón quedó reducido a las cuatro islas que ocupaba en tiempos del Comodoro Perry. Las fuerzas ocupantes de Estados Unidos, al mando del general Douglas MacArthur, obligaron a Japón a aceptar una constitución democrática. No se le permitía la creación de un ejército, sino que quedaban bajo la protección militar de Estados Unidos. Al no tener gastos militares y disponer de instalaciones industriales completamente nuevas, los japoneses se volcaron por completo en los negocios y el comercio. Para los años 80 el éxito económico de Japón era tan grande que era más rico que Estados Unidos en activos totales, y estaba dejando atrás a Occidente en muchos campos de la tecnología. Su capacidad de imitar las innovaciones tecnológicas occidentales ha alcanzado un alto nivel, a medida que han aprendido a tomar las ideas de otros y producirlas en grandes cantidades al menor costo posible. En cierto modo, los dos conceptos, contradictorios en apariencia, de aislamiento y expansión siguen inmersos en la política y en la forma de pensar japonesas aún en la actualidad. Desde luego los japoneses tienen muchas actividades comerciales por todo el mundo, pero siguen siendo una sociedad hermética y homogénea, tanto en su país como cuando viven en el extranjero. A medida que el año 2000 se acerca, el control de Japón sobre una gran cantidad de la riqueza del planeta hace que este país sea una de las sociedades más poderosas del mundo, y sus decisiones tendrán consecuencias importantes sobre el futuro del planeta. Ahora parece evidente que Japón ha logrado por medios pacíficos lo que no había podido llevar a cabo por medio de la fuerza militar. Cuando amanecía el año 1000 en Europa nadie habría pronosticado que el rumbo de los últimos siglos del milenio estaría marcado por una nación situada al otro lado del Atlántico. A la gente de la época esto le hubiese parecido una fantasía, puesto que ni siquiera sabía que había tierra al otro lado del océano. Quizás unos pocos vikingos podrían haber hecho una predicción tan osada, puesto que habían colonizado la costa sudoeste de Groenlandia y habían desembarcado en varias ocasiones en lo que ahora es Terranova. Hasta donde nuestros conocimientos alcanzan, fueron los primeros en desembarcar en lo que se conoció después como el Nuevo Mundo. No obstante, sus colonias duraron poco, y no parece que divulgaran lo que habían encontrado en sus viajes. No obstante, en toda América estaban ocurriendo muchas cosas antes de que los europeos nos enteráramos de ellas. Las culturas nativas americanas alcanzaron niveles considerables de refinamiento en México, donde los aztecas crearon un imperio, y en el norte de los Andes, en Sudamérica, donde vivían los incas. Sin embargo, los viajes de exploración, que fueron un estímulo tan grande para la sociedad europea, resultaron desastrosos para las civilizaciones indígenas, que resultaron diezmadas por la llegada de Colón y de los que le siguieron. Durante ese siglo, la mayoría de las naciones europeas intentaron establecerse en el Nuevo Mundo. España, Francia, Holanda, Gran Bretaña, e incluso Suecia. Al final Inglaterra se convirtió en la potencia dominante, y formó una línea de colonias desde Maine hasta Carolina del Sur, además de Terranova, en lo que luego sería Canadá. Los franceses se habían extendido hacia el oeste, y en la década de 1680 habían seguido el curso del río Mississippi hasta su desembocadura. Reclamaban toda la parte central de lo que ahora es Estados Unidos, además de la zona este de Canadá. Las colonias inglesas ocupaban solo la costa del Atlántico, pero su población crecía rápidamente, mientras que las colonias francesas estaban escasamente pobladas. A comienzos de 1689 hubo una serie de guerras entre Gran Bretaña y Francia, y algunas de las batallas se libraron en América del Norte. Los británicos expulsaron a Francia del continente, y todas las tierras al este del Mississippi y al norte del Golfo de México pasaron a ser británicas. Al este y al sur de las posesiones británicas se encontraba Latinoamérica, que seguía bajo el control de España y Portugal. Pero Gran Bretaña había acumulado una enorme deuda exterior como consecuencia de la guerra, y decidió agravar con impuestos a las colonias para de este modo reunir parte del dinero para pagarla. La resistencia de las colonias norteamericanas condujo a la guerra de independencia americana y a la declaración oficial de independencia en 1776. Las colonias americanas, con el apoyo de Francia, lograron derrotar a los británicos en 1783, y Gran Bretaña firmó un tratado reconociendo la independencia de Estados Unidos en ese año. Estados Unidos se rigió por un acuerdo llamado los Artículos de la Confederación, hasta que una conferencia constitucional en 1787 elaboró una constitución escrita que establecía un gobierno federal fuerte. George Washington, el general que había encabezado la lucha por la libertad, fue elegido primer presidente del nuevo país y empezó su mandato en 1789. En la larga historia de la experimentación del hombre con sistemas políticos, el esfuerzo americano sobresale como un progreso trascendental que se ha convertido en modelo para muchos otros países. La separación del gobierno en tres poderes garantiza que ninguna persona o institución pueda adquirir demasiado poder. Las elecciones periódicas ayudan también a evitar concentraciones de poder injustificadas. El gobierno central, relativamente fuerte, recupera muchos de los beneficios de la centralización caídos en desuso tiempo atrás, pero la constitución y el carácter federal del gobierno garantizan que la tiranía sea difícil, si no imposible, de alcanzar. El sistema estadounidense encierra el ideal democrático de legitimidad que nace de la voluntad del pueblo, lo cual se pone de manifiesto en las primeras palabras de su constitución nosotros el pueblo. Además, la constitución separa claramente la iglesia y el estado, abandonando por fin el antiguo sistema que basaba la legitimidad en la conexión Dios-rey, cuya autoridad se derivaba de su relación con las fuerzas divinas. El sistema estadounidense es como el griego en su forma de contemplar la libertad y la democracia, y como el romano en cuanto a su respeto por el dictamen de la ley. Ha adoptado aspectos de otros sistemas, y aunque no es, desde luego, un sistema de gobierno perfecto, la constitución lleva incorporados mecanismos bien definidos que le permiten evolucionar y adaptarse. Lograr la independencia política fue importante, pero no suficiente. Estados Unidos supo aprovechar la oportunidad que se le brindó cuando el ingeniero británico Samuel Slatter llevó clandestinamente a Estados Unidos, en 1789, información sobre la nueva maquinaria de la revolución industrial. Teniendo como pilares fundamentales las libertades individuales y la empresa de libre mercado, Estados Unidos se industrializó rápidamente, y en el plazo de un siglo había utilizado sus enormes espacios y la riqueza de sus recursos naturales para convertirse en la nación más avanzada del mundo desde el punto de vista tecnológico. Estados Unidos se extendió con rapidez hacia el oeste, en general mediante la compra en vez de la conquista. El presidente Thomas Jefferson compró a España en el territorio de Louisiana, que incluía la mayoría del territorio entre el río Mississippi y las montañas rocosas, por 15 millones de dólares. Estados Unidos también compró Florida a España en 1819 por otros 5 millones de dólares. Absorbieron Texas después de su sublevación contra México en 1845, y siguieron la guerra hasta derrotar a México, lo que les permitió incorporar la mayoría de California y del territorio sudoeste de Estados Unidos. Un acuerdo con Gran Bretaña le dio la zona noroeste de la nación, y en 1853 las fronteras de Estados Unidos con Canadá y México eran ya las actuales. Durante las guerras napoleónicas que acontecieron entre 1796 y 1815, Estados Unidos intentó permanecer neutral, pero se encontró en guerra de nuevo con Gran Bretaña a partir de 1812. A pesar de que los británicos quemaron Washington, Estados Unidos sobrevivió a la guerra, y paradójicamente ganó la batalla de Nueva Orleans, que fue la más importante, en enero de 1815, después de que el Tratado Oficial de Paz se hubiese firmado. Gracias en parte al caos que reinaba en Europa durante las guerras napoleónicas, las colonias de Latinoamérica al sur de Estados Unidos empezaron a independizarse de España y Portugal. En 1823 Estados Unidos declaró a América territorio cerrado a la explotación territorial de Europa, y garantizó la libertad de las naciones de Latinoamérica. Esta declaración, conocida como la Doctrina Monroe, pues se hizo durante la presidencia de James Monroe, 1758-1831, representó una de las primeras afirmaciones del nuevo poder de Estados Unidos en el mundo. Durante toda esta época, la institución de la esclavitud fue causa de divisiones en Estados Unidos. La mitad de los estados eran abolicionistas, y la otra mitad permitían la esclavitud, pero los estados abolicionistas del norte estaban más poblados e industrializados. Muchos habitantes del norte consideraban a la esclavitud como inmoral y contraria a los ideales americanos formulados en la Declaración de Independencia y en la Constitución. Los sureños se sentían amenazados por el norte y no querían abandonar un modo de vida que estaba basado en la institución de la esclavitud. A medida que la expansión hacia el oeste continuaba, el problema se agravaba. Cada vez que un nuevo estado era admitido en la Unión, tenía que decidir si iba a ser esclavista o abolicionista. Finalmente los líderes políticos del país terminaron con estos compromisos y la nación se vio sumergida en una guerra civil. Abraham Lincoln, elegido candidato presidencial del nuevo partido republicano, nunca flaqueó en su afán de restablecer la Unión, que se había roto cuando trece estados del sur se separaron para formar los estados confederados de América. Lincoln fue asesinado el 14 de abril de 1865, pocos días después de que terminara la guerra con la victoria de las fuerzas de la Unión, pero tuvo éxito en sus propósitos, y hoy en día se le recuerda como uno de los presidentes más grandes de los Estados Unidos. Algunos de los esclavos fueron liberados incluso antes del fin de la guerra, pero la lucha de los negros por sus derechos civiles continuó durante más de 100 años, y el problema de las relaciones raciales sigue siendo hoy en día una causa importante de desestabilización en Estados Unidos. Después de la guerra civil, Estados Unidos se sentía cómodamente aislado del resto del mundo por los océanos Atlántico y Pacífico. Todas sus energías, que eran muchas, se podían dedicar a ampliar las fronteras del oeste. Muchas de las tribus nativas americanas lucharon ferozmente contra la invasión de sus tierras sagradas por los colonos y los soldados. En muchos aspectos era una repetición de la vieja lucha entre la civilización construida en torno a las granjas y ciudades y la vida tribal de los cazadores barra pastores. Los indios se defendieron bien, pero fueron arrollados por la superioridad numérica y tecnológica. Hacia 1890 la mayoría habían sido encerrados en las reservas. Estados Unidos compró Alaska a los rusos en 1867 por 7 millones, 200 mil dólares. Como en el caso anterior de la compra de Luisiana, la transacción de Alaska fue criticada al principio, pero más tarde se convirtió en una nueva frontera de gran valor para Estados Unidos. Durante muchos tiempo Estados Unidos se dedicó a explotar su propio territorio, lo que evitó que compitiera con las naciones de Europa por las posesiones de ultramar. No obstante, la guerra hispano-norteamericana de 1898 terminó con la anexión por parte de Estados Unidos de Puerto Rico y Filipinas, que habían sido colonias españolas. Las Islas Hawaii también fueron anexionadas el mismo año, y Estados Unidos empezó a conocer a pequeña escala el poder imperialista. Durante los siguientes 100 años, osciló entre el aislamiento y la implicación en los asuntos internacionales. Su poder le posibilitaba la intervención, y sus compromisos, a veces mesiánicos, con ciertos ideales políticos hacían que esta resultara atractiva. Al mismo tiempo, muchos habían ido al nuevo mundo para escapar de la corrupción que había en las sociedades europeas, y el presidente George Washington, en su discurso de despedida, había prevenido contra las intrigas extranjeras. El aislamiento americano se rompió por primera vez en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos logró mantenerse neutral hasta 1917, a pesar de que la mayoría de los americanos estaban a favor de británicos y franceses y contra Alemania. La política alemana de utilizar submarinos para hundir barcos en el Atlántico, incluidos los americanos, le hizo entrar en la guerra. La implicación de los americanos llegó tarde a esta guerra que, supuestamente, iba a terminar con todas las guerras, pero ayudó a inclinar el fiel de la balanza contra los alemanes, los cuales, agotados, tuvieron que rendirse en 1918. La Primera Guerra Mundial devastó Europa pero dejó a Estados Unidos casi intacto, y surgió como la nación más rica de la tierra. Era el mayor acreedor del mundo, puesto que había prestado dinero a británicos y franceses, y ahora esperaba su devolución. Sin embargo, las naciones europeas eran incapaces de devolver los préstamos, lo que hizo que la mayoría de los americanos se sintieran defraudados y desearon aislarse de las peleas de Europa una vez más. Por lo tanto, Estados Unidos se negó a formar parte de la Liga de Naciones, que había sido creada después de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que el presidente americano Woodrow Wilson, 1856-1924, había iniciado el proceso que condujo a su formación. La ausencia de Estados Unidos redujo la capacidad la Liga como instrumento para mantener la paz, y su aislacionismo eliminó lo que pudo haber sido una mano dura que hubiese impedido la ascensión de uno de los movimientos más antidemocráticos que jamás haya existido, el fascismo. El fascismo se extendió con rapidez después de la Gran Depresión, la cual empezó en 1929, trayendo la pobreza y una profunda inseguridad, sobre todo en los países derrotados, como Alemania. Millones de personas empezaron a buscar líderes fuertes que le sacaran del atolladero, incluso a costa de su libertad. Benito Mussolini, 1883-1945, un antiguo socialista, subió al poder en Italia como dictador fascista en 1922. En 1933 Adolf Hitler, 1889-1945, fue elegido en realidad para ser el líder de la República de Weimar en Alemania. La guerra civil española originó un gobierno fascista bajo Francisco Franco, 1892-1975, que fue ayudado en su lucha por Mussolini y Hitler. El fascismo se presentaba a sí mismo como un baluarte contra el comunismo, lo que atraía a muchos en Gran Bretaña, Francia e incluso Estados Unidos, donde la gente a veces sostenía que el fascismo era el menor de los males. Los dictadores utilizaron una propaganda inteligente para debilitar la oposición a su agresividad y opresión. Mussolini recordó la gloria del antiguo imperio romano para inducir a los italianos a apoyarle, y Hitler subrayó que no quería la guerra con Gran Bretaña ni con Estados Unidos. Los pueblos de las democracias occidentales, que habían sufrido una guerra devastadora sólo 20 años atrás, estaban dispuestos a intentar cualquier posibilidad para evitar la guerra, y siguieron una política de pacificación por la que cedieron ante Hitler a cambio de la garantía de que cada exigencia sería la última. Al final, la invasión de Polonia por Hitler en 1939 provocó la declaración de guerra por parte de Inglaterra y Francia, debido a los compromisos de su tratado con los polacos. En 1941 Hitler controlaba toda Europa menos Gran Bretaña. Parecía que podía lograr su objetivo de conquistar el mundo, pero entonces él mismo demostró que no era un superhombre, sino un seguidor más de las inevitablemente desastrosas sendas imperiales. Una vez que Hitler invadió la Unión Soviética, su suerte, al igual que la de Napoleón, estaba echada. Además, el ataque japonés Apear Larbour durante el mismo año hizo que Estados Unidos entrara en la guerra, lo que aseguraba a los aliados el poder suficiente para ganar, aunque la victoria tardara otros cuatro años en llegar. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba de nuevo destruida y Estados Unidos se encontraba, una vez más, intacto en su mayor parte, de manera que el poder americano dominaba el mundo más que nunca. Eran los únicos que tenían la bomba atómica, y la gente empezó a hablar del siglo americano y de la Pax americana. El aislacionismo estadounidense sufrió un duro golpe con la Segunda Guerra Mundial. La política de Estados Unidos más bien tendió a convertirlo en el policía del mundo, que ayudaba a los gobiernos amigos y se oponía a los enemigos. La Unión Soviética, un aliado en tiempo de guerra, se convirtió en un rival en la posguerra. Los soviéticos habían ocupado Europa del Este e intentaban fomentar el comunismo en todo el mundo. El peligro creció de forma evidente para Estados Unidos cuando la Unión Soviética logró fabricar sus propias armas nucleares en 1949, con lo que el equilibrio del terror sustituyó al equilibrio de poder. Era imposible que Estados Unidos y la Unión Soviética lucharan en una guerra, porque las armas nucleares garantizaban la mutual azure destruction, ma destrucción mutua asegurada. Por lo tanto, la lucha entre las dos potencias se hizo por poderes en los países del Tercer Mundo. Estados Unidos envió fuerzas a Asia en dos ocasiones para luchar contra ejércitos comunistas. La Guerra de Corea, que empezó cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur en 1950, finalmente involucró a los chinos y terminó en unas frustrantes tablas. La Guerra de Vietnam, que supuso un esfuerzo para ayudar al gobierno survietnamita contra los norvietnamitas y fuerzas internas conocidas como el Frente de Liberación Nacional, terminó con la retirada de los estadounidenses a principios de los 70 y con la derrota de Vietnam del Sur en 1975. La Guerra del Vietnam fue una consecuencia de la política estadounidense de contener el comunismo allí donde apareciera, una política que parecía ser eficaz por lo que se refería a la Unión Soviética en Europa, pero que tuvo menos éxito en otras partes del mundo. El compromiso americano pasó de consistir en un pequeño contingente de consejeros a convertirse en una fuerza que contaba con casi medio millón de hombres, y supuso el bombardeo constante de Vietnam del Norte. La guerra duró demasiado sin conseguir ninguno de sus objetivos, y demostró que la voluntad del pueblo debe estar muy unida para que una democracia gane una guerra. El presidente Nixon, que fue elegido en 1968 gracias a la promesa de que tenía un plan secreto para terminar la guerra, hizo que las tropas estadounidenses se retiraran de Vietnam durante su mandato. Su dimisión a causa del escándalo Watergate condujo finalmente a la elección del presidente Jimmy Carter, que estaba mucho menos dispuesto a involucrar a su país de forma directa en intervenciones en ultramar. En los años 80, la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética se había centrado en una serie de acciones encubiertas y en una carrera para desarrollar nuevas tecnologías que dieran a uno de los dos lados la ventaja estratégica. Estados Unidos ya había mostrado su fuerza en una carrera de alta tecnología cuando desafió a la Unión Soviética a la carrera por la conquista de la luna y ganó, a pesar de que los soviéticos insistían en que ellos nunca lo habían tomado como un reto. Cuando Ronald Reagan fue nombrado presidente en 1980, parecía tener el propósito de reavivar el fuego de la competición con la Unión Soviética una vez más, llamándola el imperio del mal y comprometiéndose a ayudar a los luchadores de la libertad a oponerse al comunismo en todo el mundo. En 1983 anunció que Estados Unidos iba a emprender una iniciativa de defensa estratégica colocando un escudo defensivo en el espacio exterior que haría que las armas nucleares quedarán obsoletas. Cuando la década de los 80 llegaba a su fin, era demasiado pronto para saber si la causa del cambio dramático en la situación de la Unión Soviética había sido la política estadounidense o la situación interna del país. En cualquier caso, al final de la década se creó la gran esperanza de que la tensión en el mundo se redujera a medida que la Unión Soviética aflojara su férreo control sobre Europa del Este y empezara a mantener conversaciones formales con Estados Unidos sobre el control del armamento. Al mismo tiempo, la situación se ponía al rojo vivo en todo el mundo al exigirse la democracia desde Alemania Oriental a Mongolia, y desde Hungría a Nepal. De repente, parecía como si los pueblos del mundo estuvieran por fin dando su voto, y no era para los cortados por el patrón de Atila, rey de los Hunos, sino para los que se habían formado siguiendo a Solón y a Pericles. Cuando empezamos por primera vez el repaso de la evolución de la civilización a lo largo de los milenios, se podía hablar del mundo como de una entidad, milenio a milenio. Había pocos seres humanos sobre la Tierra, su impacto era relativamente pequeño y no sabíamos mucho sobre ellos. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a nuestro milenio, fue necesario hacer el análisis región por región, debido a que había muchas civilizaciones y mucho que decir de cada una de ellas. Es más, a medida que nos acercamos hacia el presente, es evidente que la atención que podemos prestar a cada región es sólo superficial. Sin embargo, al mirar hacia el futuro más allá del año 2000, se ha producido un hecho extraordinario, que nos permite contemplar al mundo de nuevo como una unidad. Aunque sigue habiendo civilizaciones y naciones distintas, existe cada vez más la conciencia de que la Tierra es un sistema en el que todos estamos relacionados unos con otros. Esta conciencia se debe en gran medida al desarrollo tecnológico, que ha sido la fuerza locomotriz de la historia del hombre durante este milenio y sobre todo en el siglo pasado. Los viajes espaciales han contribuido al cambio, al darnos la primera imagen clara de toda la Tierra desde el espacio, allá por los años 60. Los satélites de comunicación refuerzan continuamente esta nueva perspectiva, al darnos la posibilidad de comunicarnos de manera inmediata entre dos puntos cualesquiera del planeta. Debido a la infraestructura tecnológica mundial, incluidos teléfonos, ordenadores, radio y aviones, los seres humanos están enterados no sólo de lo que ocurre en todas partes, sino también de cómo afecta a los demás lo que pueda ocurrir a miles de kilómetros. Un buen ejemplo es la conciencia ecológica, cada día mayor, que era mínima en los años 60 y se ha convertido en una preocupación mundial en los 90. El cambio se puede observar también en que ideas tales como la democracia se difunden con rapidez por todo el mundo, infectando pueblos enteros, a los que impulsa acciones revolucionarias. Después de 11.000 años en que emperadores y generales han tratado de unir el mundo por la fuerza, ahora esto se ha logrado, en gran medida, de forma pacífica. La civilización, desde sus tímidos comienzos en el valle del Tigris-Eufrates y a las orillas del Nilo, ha pasado ahora de dominar el planeta, y la humanidad tiene la clave de la evolución futura de la Tierra. Cuando miramos hacia adelante parece evidente que los seres humanos han empezado a darse cuenta de que su futuro y el de las demás formas de vida de la Tierra no se puede comprender sólo en términos de las necesidades de unos pocos individuos o naciones-estado. Hay que entender el futuro contemplando las necesidades del planeta en su conjunto, incluidos todos los diferentes sistemas que mantienen a la Tierra intacta y en evolución. Quizá los seres humanos también hayan aprendido que en los milenios pasados, las luchas entre pueblos y naciones por el poder a menudo palidecen ante una sola hazaña de la mente humana. La invención del alfabeto, el desarrollo de una nueva filosofía, la creación de un sistema político mejor o la construcción de una nueva cosmología. ¿Será que la mente humana es en el fondo más poderosa que los ejércitos y las armas que han vagado sin descanso por todo el planeta, intentando imponer a los demás la voluntad de alguna figura política? Si esto es así, hay una pregunta fascinante que debemos plantearnos. ¿Con qué problemas deberán enfrentarse la mente humana y la civilización en el próximo milenio, y cómo intentaremos hacer frente al desafío? Capítulo 7 El próximo milenio más allá del año 2000 Después de haber seguido la civilización, desde sus comienzos hasta la actualidad, de milenio en milenio, ahora nuestro cometido es mirar más allá del 2000 y tratar de vislumbrar cómo podría ser la vida entre el 2000 y el 3000. Por supuesto, esta labor es imposible, por dos razones. Primera, el futuro no está escrito. No es un destino ineludible que no se pueda evitar o en el que la acción de los seres humanos no pueda influir. Elegimos nuestro futuro mediante nuestro comportamiento en el presente, y podemos decidir empezar una guerra nuclear o en su lugar mantener la paz. Podemos decidir envenenar la tierra o calentarla hasta que no se pueda vivir en ella. También podemos evitar este futuro al optar por líneas de acción específicas, y no hay forma de que podamos predecir qué es lo que elegirá la comunidad humana. Segunda, hay hechos impredecibles que lo alteran todo y que no implican decisiones intencionadas. ¿Qué habría ocurrido si en China hubiese habido una serie de emperadores fascinados por la exploración en el siglo XV? ¿Y si el imperio romano hubiese desarrollado un sistema tributario equitativo? ¿Y si Gengis Khan hubiese muerto joven y nunca hubiera existido un imperio mongol, con lo cual la información sobre la imprenta, la brújula y la pólvora podría haber llegado a Europa en el siglo XIII? Hay tantos y sí. ¿Y si los barcos de Colón hubiesen tropezado con una tormenta y se hubiesen hundido, y no hubiesen vuelto nunca de su viaje para informar acerca de su descubrimiento del nuevo mundo? Algo más actual. ¿Y si Mikhail Gorbachev no hubiese logrado ser el dirigente de la Unión Soviética? En el futuro ocurrirán hechos impredecibles que pueden convertir a las conjeturas más lógicas y sensatas sobre el porvenir en algo tan absurdo que provocaría la risa de cualquiera que lo leyera cien años después. No obstante, lo que sí ha revelado nuestra revisión del pasado es que hay unas cuantas pautas que se repiten con frecuencia y señalan la dirección en que debemos mirar cuando escudriñamos el futuro. Mirando hacia atrás al milenio anterior, lo primero que nos sorprende son los grandes cambios que hubo, pero también vemos otras tendencias que se han mantenido bastante constantes con el tiempo. Podemos intentar entresacar algunos acontecimientos que aparentemente podrían ocurrir, y reflexionar sobre cómo afectarían al futuro. Así que echemos una mirada a algunos factores clave que tendrán, sin duda, un impacto fundamental en el próximo milenio. Uno de los hechos básicos de la existencia de los seres humanos en la Tierra a lo largo de los milenios ha sido el constante aumento de población. Además, en el último milenio ha sucedido algo extraordinario que ha hecho del crecimiento de la población un tema que no podemos ignorar cuando miramos hacia el futuro. No sabemos con exactitud cuál era el número de habitantes del mundo en el pasado. La realización de censos precisos a gran escala es algo relativamente reciente, e incluso hoy en día tenemos que estimar la población real de la Tierra. No obstante, los cálculos más fiables indican que el crecimiento de la población desde el principio de la civilización hasta ahora, si contamos los años por milenios, es aproximadamente así. Año población estimada, en habitantes, incremento en porcentaje aumento en habitantes 8.000 a 4 millones 7.000 a 4 millones 300.000 7,50% 300.000 5.000 a 5 millones 8,70% 400.000 4.000 a 7 millones 40,00% 2 millones 3000 a 14 millones 100,00% 7 millones 2000 a 27 millones 93,00% 13 millones 1000 a 50 millones 85,00% 23 millones 1 a 170 millones. Hasta ahora la población siempre ha ido en aumento, pero lo ha hecho relativamente. Durante los 3.000 primeros años de civilización, la población creció menos de un 10% por milenio, ya que la invención de la agricultura se difundió lentamente y el suministro de alimentos aumentó con moderación. Después del 6.000 AC la población empezó a multiplicarse por dos aproximadamente cada milenio, a medida que la agricultura se extendía con más rapidez. Sin embargo, en los últimos mil años la población se ha multiplicado casi por 22, un cambio dramático en comparación con los años anteriores. ¿Qué sucedió? En primer lugar intervino un acontecimiento impredecible. La era de la exploración supuso que los europeos occidentales descubrieron América, Sudáfrica y Australia. Llegaron a raudales a estas zonas no agrícolas y las cultivaron. Este, como ya sabemos, es el primer paso para establecer la civilización tal y como la conocemos. Rusia también se extendió hacia el este sembrando de cultivos áreas cada vez más extensas. Como ya hemos visto, la población crece cuando se desarrolla la agricultura, y eso fue lo que ocurrió. La población ha aumentado incluso en zonas densamente habitadas, tales como la India o China, ya que la gente aprendió a cultivar la tierra de forma intensiva y a aprovechar cualquier pedazo de terreno. Todavía más aleccionador es el hecho de que el crecimiento de la población durante este último milenio no fue unifieme. Del 100 a 1800, el número de habitantes aumentó de 320 millones a 900 millones, luego el crecimiento fue de 2,8 veces, este no es muy superior al incremento de los milenios anteriores. Sin embargo, de 1800 al 2000, la población pasó de 900 millones a 6 mil millones, es decir, se multiplicó por 6,6 en sólo dos siglos. Se puede afirmar con toda exactitud que estamos viviendo una explosión demográfica. El crecimiento de población es comprensible, pero ¿por qué se ha producido esta explosión? La respuesta es que en el siglo XIX la revolución industrial se construyó sobre los cimientos de la transformación agrícola, que se había iniciado miles de años antes. La maquinaria se aplicó a la agricultura, lo que aumentó en gran medida la provisión de alimentos. Se desarrollaron fertilizantes químicos, nuevos sistemas de irrigación y razas mejoradas de plantas, lo que incrementó todavía más la producción de alimentos. Todos estos progresos contribuyeron a reducir el número de personas que morían de hambre. Para nosotros, el hambre es una anomalía, una catástrofe que hay que evitar o mitigar. Desde el punto de vista humano esto es verdad, y es una causa noble intentar reducir o eliminar el hambre del mundo. Pero en la naturaleza el hambre es un mecanismo que evita que cualquier especie crezca por encima de la capacidad de su entorno para mantenerla. La enfermedad es otro factor de muerte que los seres humanos han aprendido a controlar en gran medida durante los últimos siglos. Podemos evitar o curar muchas enfermedades infecciosas, operar para corregir problemas que amenazan la vida, y hemos descubierto técnicas para mejorar la calidad de vida, lo que hace que ésta se alargue. De esta forma, la mortalidad debida a una enfermedad contagiosa o degenerativa ha descendido, y esta reducción se aplica ahora a una población mucho mayor. Para terminar, la mejora de las condiciones de vida no solo reduce la mortalidad, sino que puede también elevar el índice de natalidad. Esto no siempre es verdad, porque se ha descubierto que, en realidad, la natalidad extiende en los países industrializados. Esto se debe a que ya no se necesitan familias numerosas para ayudar a llevar las granjas, debido a que las naciones mecanizan la agricultura y se convierten en industriales. Ya no eligen tener más hijos para que cuiden de ellos cuando sean mayores, una práctica común en países menos ricos. Con todo, una salud mejor reduce la mortalidad infantil, y por esa razón un número mayor de niños sobrevive a los primeros meses y años de vida y llega a ser adulto, que a su vez vive durante más tiempo. Todos estos factores unidos ayudan a explicar la explosión demográfica. Puede parecer que esto es algo positivo que demuestra que controlamos mejor nuestras vidas y nuestro entorno. Quizás esto sea verdad hasta cierto punto, pero no puede continuar así. Supongamos que la especie humana está dispuesta a multiplicar por 6,6 su número cada dos siglos, como lo hizo en los últimos 200 años, a un ritmo de crecimiento incluso más rápido en los últimos 50 años. Si este ritmo se mantiene en el próximo milenio, la población de la Tierra será de unos 75 billones de personas en el año 3000. Es de todo punto imposible que la Tierra pueda mantener un número de seres humanos tan inmenso, ni siquiera una pequeña fracción del mismo. Desde luego, podemos arguir que la Tierra no será el único hogar de los seres humanos para el año 3000, y esto tal vez sea cierto. Lo más probable es que enviemos colonos a la Luna o a Marte, y que incluso construyamos nuevos mundos capaces de albergar cada uno de ellos a miles o millones de personas. A pesar de todo, en la actualidad la población de la Tierra aumenta a un ritmo de 70 millones por año. Debemos preguntarnos cuándo seremos capaces de enviar a 70 millones de personas por año a vivir en el espacio. Incluso los defensores más optimistas de las colonias espaciales no creen que podamos hacerlo en un futuro próximo. Incluso si logramos enviar tantos seres humanos fuera del planeta, esta gente continuará multiplicándose y competirá por los nuevos hogares con la gente que sigue siendo enviada fuera de la Tierra. Por otra parte, la mayoría de las predicciones suponen que los seres humanos se centrarán en explotar el sistema solar durante los próximos siglos, y aunque extenso, no es infinito. Tampoco el sistema solar puede albergar un número ilimitado de personas. Además, por simple cálculo se pone de manifiesto que, al ritmo de crecimiento actual, la masa total de seres humanos en el universo sería igual a la masa total del universo hacia el año 9000, y entonces, sencillamente nos quedaríamos sin universo para seguir extendiéndonos. Por tanto, de esto se deduce que el ritmo de crecimiento del hombre se debe reducir aquí en la Tierra y ahora mismo. Se debe alcanzar el crecimiento cero, o si el aumento sigue mucho más, el crecimiento negativo. Uno de los grandes problemas que la humanidad debe afrontar en el mundo pos-2000 es lograr este objetivo. Sólo hay dos formas posibles de reducir y barra o detener el aumento de población. Una es que la mortalidad aumente hasta superar a la natalidad. La otra es que la natalidad descienda hasta que sea inferior a la mortalidad. La primera, como ya se ha señalado, es el método natural de control de la población. Cualquier especie experimenta una explosión demográfica en un período en que los alimentos son abundantes y los depredadores escasos. No obstante, después vienen tiempos en que la comida escasea y los depredadores abundan, un período de grandes privaciones y de muerte. Si se dejara que el problema de la población se resolviera por sí mismo, a la humanidad le ocurriría algo así. De hecho, ya está sucediendo en algunas regiones del mundo. A la larga, la población, no llegaría a 75 billones. En vez de esto, habría periodos en que el hambre se extendería y la enfermedad atacaría a los cuerpos debilitados por el hambre, y habría más muertes violentas al pelear la gente por la comida que pudiera encontrar. El aumento de la mortalidad iría en progresión. Aquí están los cuatro jinetes del apocalipsis, descritos en el libro bíblico. El hambre, la peste, la guerra y la muerte. Sin embargo, semejante panorama es catastrófico, y con toda seguridad destruiría nuestra compleja civilización, que, a lo largo del milenio anterior, se ha desarrollado entre el miedo y la esperanza. Nos veríamos reducidos a los restos de lo que una vez fue una gran cultura, viviendo en el equivalente a la edad de piedra. Nadie puede desear una solución de este tipo. Por tanto, el descenso de la natalidad es el único modo posible que nos queda de llegar al año 3000 con relativa paz y prosperidad. ¿Cómo se puede lograr esto? Primero, los seres humanos deberían tener menos niños. A lo largo de la historia ha habido tendencia a tener el mayor número posible de hijos. La mortalidad infantil era alta, la esperanza de vida corta, y una multitud de hijos eran la única garantía de que algunos sobrevivieran para a su vez tener sus propios hijos. Como ya hemos indicado, en los países pobres sin asistencia social, tener muchos hijos garantiza el que los padres estén atendidos cuando sean mayores. Es cierto que la época en que se necesitaba una plétora de hijos ha pasado hace mucho tiempo, y que hemos llegado a un punto en que demasiados hijos resultarían nefastos. Sin embargo, las viejas costumbres, ideas anticuadas y tradiciones arraigadas tardan bastante en desaparecer. Además, hay voces influyentes en el mundo que se oponen al control de la natalidad por razones religiosas, y fomentan las familias numerosas incluso hoy en día. Y esto tiene mucha influencia en el comportamiento de la gente. En las zonas en que se necesitan muchos hijos, la posición social de las mujeres tiende a ser baja. Debido a que tienen que tener un hijo detrás de otro, es difícil, o imposible, para ellas recibir una formación, y no tienen tiempo de desempeñar ningún papel fuera del hogar. Incluso hoy en día, en las sociedades en que la posición social de la mujer es baja, el índice de natalidad es alto, o viceversa. Además, si las mujeres no participan en la vida activa, la maternidad se convierte en la única forma que tienen de exteriorizar su importancia y su posición social. Resulta que en una sociedad en que las mujeres son tratadas como iguales política, económica y socialmente, el índice de natalidad cae automáticamente. Las mujeres que quieren hacer carrera se encuentran con que tienen que hallar el equilibrio entre este objetivo y la maternidad, y esto es muy difícil si se tienen muchos hijos. Además, los hombres, por su parte, deben implicarse más en el proceso de paternidad, sacando tiempo de sus actividades económicas. Hay otra razón por la que, en las sociedades industrializadas, desciende la natalidad. Dada una determinada cantidad de ingresos, incluso con dos personas trabajando, aumentar el número de miembros de la familia significa que su nivel de vida debe descender. Por todas estas razones es por lo que el aumento de población se está produciendo en el llamado tercer mundo, donde las viejas tradiciones están muy arraigadas, la posición social de la mujer no es muy alta y los niveles de vida son bajos, de forma que el impacto del aumento del número de miembros de la familia no se nota tanto. Desgraciadamente, es también en el tercer mundo donde este crecimiento es más difícil de asimilar. Por tanto, debemos esperar que en el mundo después del 2000 se produzca alguna forma de desarrollo económico más equitativo a nivel mundial, y que las mujeres tengan el puesto que les corresponde en la sociedad. Debemos estar bastante seguros de que esto ocurrirá, porque si no, nuestra civilización no sobrevivirá. Incluso si la gente no quiere tener más hijos, ¿cómo se puede llevar esto a cabo? La abstinencia total o parcial es, desde luego, una forma de garantizar que nazcan menos niños, y los seres humanos han atravesado muchos ciclos en los que han pasado de liberales a conservadores en las prácticas sexuales. A veces no pueden elegir, como en el caso de los sacerdotes. Otras, hay conveniencias sociales que fomentan la abstinencia, tales como la teoría de que no debe de haber sexo fuera del matrimonio. Hoy en día se han producido grandes cambios en el comportamiento sexual debido al miedo de contraer enfermedades tales como el SIDA. No obstante, parece muy poco probable que la abstinencia por sí sola sea suficiente para amortiguar la explosión demográfica en el próximo milenio. Si continúa la tendencia actual, podemos esperar en cambio que haya una mayor disociación entre sexo y embarazo. Aunque todavía hay muchos que se oponen al uso de anticonceptivos, hay otros que lo aceptan como una alternativa al aborto, infanticidio o abandono de los niños. El uso de anticonceptivos es también un ejemplo de la capacidad humana de usar la tecnología con ingenio para resolver problemas sociales, y por esta razón es probable que su importancia crezca en el próximo milenio. Ya sabemos que el modo en que los seres humanos utilizan la energía es una variable crítica para el progreso de la civilización. Es más, la capacidad de controlar la energía, ya sea haciendo fogatas o construyendo centrales eléctricas, es un requisito previo para que exista la civilización. Los problemas de la población y de la energía también están muy relacionados. El peligro de la superpoblación no se reduce al hecho de que haya mucha gente en un espacio demasiado pequeño. Cada nuevo ser humano necesita provisión de alimentos, algún tipo de cobijo, un cierto grado de seguridad y un modo de deshacerse de sus residuos. Los seres humanos necesitan mucho más espacio que la tierra sobre la que viven. Necesitan granjas, minas, edificios y estructuras de todo tipo, por no hablar de carreteras, puentes e infraestructuras de transportes y comunicación. Incluso en sociedades relativamente primitivas, el espacio requerido para su crecimiento supone cortar bosques para hacer fuego y desmontar el terreno para las granjas. Las sociedades industriales necesitan todavía más espacio, ya que los elementos que componen la civilización son mayores y más complejos. La necesidad de tanto espacio por parte del hombre causa perjuicios a otras formas de vida. Desde su origen, los seres humanos han cazado otros seres vivos sin pensar en la posibilidad de su extinción. Es muy probable que los cazadores precivilizados causaran la desaparición de los mamuts y otras criaturas de gran tamaño de los períodos glaciares. Ahora, la civilización, con sus nuevas armas, ha colocado al borde de la desaparición a todos los grandes depredadores que quedan. Incluso cuando los seres humanos no quieren destruir otras formas de vida, el simple hecho de necesitar tanto espacio destruye la zona donde viven, nicho ecológico, estas otras criaturas. Por eso, en la actualidad, a pesar de todo lo que se está haciendo para preservar la vida, el ritmo de extinción es muy rápido. Esto quiere decir que estamos dañando gravemente el equilibrio ecológico de nuestro planeta y poniéndonos en peligro a nosotros mismos. Todas las formas de vida son interdependientes y no podemos eliminar una especie detrás de otra sin que eso nos perjudique. La civilización siempre ha causado daños al planeta. La agricultura, a pesar de lo útil que es para el hombre, tiende a dañar el suelo, por ejemplo. Al extraer demasiada agua para el riego, se ha hecho descender el nivel de la capa freática, lo que ha favorecido la penetración de agua salada que arruina las cosechas. La ganadería ha multiplicado el número de animales que pastan y ramonean, lo que ha destruido la vegetación y convertido áreas fértiles en semidesiertos. Antes de la industrialización del planeta, los seres humanos no eran capaces de perjudicar tanto al ecosistema. Es a partir de la industrialización y del uso masivo de la energía a mayor ritmo que nunca, cuando los daños han empezado a ser graves. Los residuos normales, tales como excreciones biológicas o basura, se pudren lentamente y vuelven a entrar en el ciclo biológico, y de este modo son utilizados una y otra vez. Consumimos oxígeno y producimos dióxido de carbono, mientras que las plantas consumen dióxido de carbono y producen oxígeno de nuevo. Los desechos de los animales fertilizan a las plantas y sirven como alimento para algunos insectos y bacterias, y estos restos al final se convierten en materias que pueden ser utilizadas de nuevo como alimento. Sin embargo, los nuevos procesos industriales producen residuos que no pertenecen al mundo natural. Los plásticos, por ejemplo, se acumulan en los vertederos y no se degradan ni reciclan. Los pañales desechables se acumulan ahora en grandes cantidades, y sus ventajas para los atareados padres tienen su contrapartida en sus estragos al ecosistema. Muchos residuos industriales son muy tóxicos, de manera que el aire, el agua y el suelo están siendo envenenados. Como consecuencia, ciertas formas de vida se están extinguiendo. En teoría todos los problemas tienen solución, pero ésta sólo se puede lograr mediante el ahorro del consumo de energía y cuidando el modo en que la usamos. Está claro que la agenda del próximo milenio incluirá obligatoriamente la energía entre sus asuntos de absoluta prioridad. No obstante, para resolver un problema hay que entenderlo bien. Al principio, los seres humanos tenían sólo la energía de sus propios músculos, y la de los animales a su disposición. Aprendieron a hacer uso de la energía inanimada del viento y de la del agua corriente, pero el viento es poco constante y el agua corriente sólo se encuentra en ciertos lugares. El uso del fuego suministra energía, por supuesto, pero hasta que no se inventó la máquina de vapor, la energía del fuego no se pudo aprovechar de forma masiva y flexible. Con la revolución industrial llegó la auténtica edad de la energía. Casi toda la energía utilizada en las sociedades industriales se obtiene por la combinación de los átomos de carbono e hidrógeno existentes en combustibles de varios tipos con el oxígeno de la atmósfera. El primer combustible fue la madera, con una pequeña adición de grasas animales, aceites vegetales y ceras. Con la revolución industrial se empezó a usar el carbón, el petróleo y el gas natural. Estos se han originado a partir de seres vivos que existieron hace cientos de millones de años, y que formaron masas compactas que se convirtieron en combustibles fusiles. Quemar estos combustibles tiene desventajas importantes, empezando por la irritación que causa el humo. Al principio bastaba con dirigir el humo hacia arriba a través de una chimenea situada en la parte superior de la estructura. Ahora hay tantos fuegos ardiendo constantemente que la atmósfera de la Tierra se está volviendo insoportablemente sucia. Las impurezas del carbón y del petróleo introducen óxidos de azufre y nitrógeno en la atmósfera y la capa de ozono. Estos son muy tóxicos y dañan los pulmones. También se disuelven en el agua de lluvia, produciendo la lluvia ácida que está destruyendo bosques y lagos. Los gases que escapan de innumerables automóviles son una contribución fundamental a la contaminación del aire. El carbón y el petróleo producen también dióxido de carbono, que es vertido en la atmósfera más rápido de lo que las plantas lo pueden volver a eliminar. Este problema se agrava porque los bosques más eficientes en la eliminación del dióxido de carbono están siendo talados. La presencia en la atmósfera de pequeñas cantidades de dióxido de carbono es esencial para la vida de las plantas, y, por tanto, de los animales. Hasta ahora, sin embargo, aunque los seres humanos están vertiendo en la atmósfera millones de toneladas de dióxido de carbono, el principal problema no es su efecto en la respiración. El dióxido de carbono, aunque es transparente a la luz ordinaria, absorbe la radiación infrarroja. La luz del sol llega a la Tierra, pero el planeta debe liberarse alta energía por la noche, volviéndola a irradiar al espacio en forma de energía infrarroja. El dióxido de carbono interfiere este proceso y la Tierra se calienta ligeramente. A esto se le conoce como el efecto invernadero. El efecto invernadero a pequeña escala provocado por el dióxido de carbono que está presente de forma natural en el aire evita que la Tierra esté en una era glacial permanente. No obstante, el dióxido de carbono adicional que está entrando en la atmósfera calentará la Tierra y empeorará el clima. Si queremos llegar al año 3000 sin peligro, vamos a tener que encontrar nuevas fuentes de energía. El gas natural es el más limpio de los combustibles fósiles, y es el que menos contamina la atmósfera. Sin embargo, sigue produciendo dióxido de carbono que aumenta el efecto invernadero. Además, incluso aunque aprendiéramos a eliminar de alguna manera el dióxido de carbono de la atmósfera a medida que llega, los combustibles fósiles sólo existen en cantidades limitadas, y el petróleo y el gas natural no durarán mucho más allá del año 2000. El carbón puede durar hasta el 3000, pero poco más. Necesitamos fuentes de energía que no contaminen y que, al mismo tiempo, duren miles de años. En los años 40 y 50 muchos creyeron que la fisión nuclear era la solución a nuestras preocupaciones. No obstante, la construcción y explotación de las centrales nucleares han resultado ser más caras de lo que se esperaba, y los peligros de la energía nuclear no se pueden minimizar. Incluso aunque las plantas funcionen con una seguridad total, nos seguimos enfrentando con el problema de cómo eliminar los residuos radiactivos que producen. Además, el accidente de la isla de las Tres Millas en Estados Unidos y la explosión de Chernobyl en la Unión Soviética demuestran que los accidentes ocurren de verdad, y con consecuencias traumáticas. El público empieza a inquietarse mucho por la fisión nuclear y su capacidad de provocar un desastre, y es muy poco probable que esta forma de energía se acepte de buena gana como la principal solución para el próximo milenio. Además de la fisión nuclear hay otras dos posibilidades importantes. Una es la fusión nuclear, que produce más energía que la fisión y utiliza hidrógeno pesado como combustible principal. La capacidad de la fusión de superar el rendimiento de la fisión es alentadora, como lo es el hecho de que haya bastante hidrógeno pesado como para suministrar energía a la Tierra en cantidades suficientes durante el resto de la vida de nuestro planeta. Además, en teoría, la fusión nuclear produce radiaciones mucho menos peligrosas que la fisión. El problema con la fusión es la incertidumbre. Hasta la fecha, se ha gastado gran cantidad de dinero en la investigación de la fusión, sin que ningún resultado apunte a su uso a escala masiva. Parte del problema reside en que esta forma de energía es originada por átomos que se fusionan realmente, algo que en sí mismo requiere grandes cantidades de calor y energía. De hecho, la única forma de que se pueda detonar una bomba de hidrógeno, basada en la fusión, es hacer explotar una bomba atómica, basada en la fisión, cerca de ella. Hace poco algunos científicos comunicaron que habían perfeccionado un medio a bajo costo de producir la fusión fría. En otras palabras, estaban produciendo energía derivada de la fusión, pero sin la energía que se consideraba necesaria para lograr el experimento. Al principio mucha gente se entusiasmó con la declaración, pero a medida que pasa el tiempo, los miembros de la comunidad científica son cada vez más escépticos respecto a estas afirmaciones. La situación puede cambiar. Puede intervenir un acontecimiento impredecible y resolverse el problema de la energía por medio de la fusión fría o por algo parecido. Sin embargo, a medida que vamos hacia el año 2000, no hay ninguna garantía de que la fusión sea mejor solución a la crisis energética de lo que es la fisión. Otra solución es buscar la manera de utilizar mejor la energía del sol directamente, energía solar. A diferencia del carbón y del petróleo, la energía solar no es contaminante ni produce residuos, como lo hace la fisión. También, a diferencia de la fusión, sabemos cómo utilizar la energía solar, la cual está siendo usada en realidad a pequeña escala. Sin embargo, para utilizar la energía solar con más eficacia y de forma generalizada, necesitaríamos crear grandes baterías de células fotoeléctricas para recoger la luz del sol, y éstas todavía no son lo bastante baratas o lo bastante eficaces como para desempeñar su cometido adecuadamente. Se ha propuesto poner satélites en órbita para captar la luz solar directamente en el espacio. La energía solar sería después convertida en microondas y emitida a la Tierra para su redistribución aquí. Ha surgido la preocupación de los peligros medioambientales de enviar energía en forma de microondas a través de la atmósfera, y, además, todavía tenemos que construir grandes campos de células para captar la energía. Sin embargo, los satélites de energía solar siguen siendo una posibilidad interesante para resolver nuestro problema energético. Hay muchas otras fuentes de energía posibles, tales como las mareas, la acción de las olas, el calor interno de la Tierra o incluso la energía del viento. Todas ellas son nuestra esperanza de que se pueda obtener energía sin que ello implique destrucción. La energía seguirá pendiente en la agenda de la humanidad del próximo milenio, y no podemos prever cómo se resolverá. Lo más probable es que la solución pase por una mezcla de métodos con muchas fuentes de energía diferentes, siempre luchando por conseguir los mejores resultados con el menor daño posible al medioambiente. Es muy poco probable que en el próximo milenio veamos a la humanidad volver al modo de vida tribal de la época preindustrial, en que había menos requerimientos energéticos. Al mismo tiempo, nuestra preocupación por el medioambiente está muy desarrollada, y es seguro que las presiones para proteger la Tierra serán cada vez más fuertes. Por todas estas razones, podemos esperar que el próximo milenio sea una época en que la humanidad descubra el modo de que nuestra civilización evolucione sin destruir nuestro planeta en el proceso. La humanidad, puede esperar que se resuelvan los grandes problemas planteados por una población que sigue creciendo y por los daños causados por el consumo de energía, si las naciones de la Tierra se dedican a luchar unas contra otras? Parece poco probable, pero, ¿cambiarán las naciones su forma de actuar a tiempo? Habrá quienes digan que los seres humanos han luchado unos contra otros a lo largo de la historia y que no hay manera de evitarlo. El repaso de este libro a los milenios bien se podría entender como una confirmación de ese punto de vista. Desde el año 8000 AC, hasta justo antes del 2000 DC, la historia de la humanidad a menudo parece un torbellino de luchas políticas en las que un dirigente tras otro intentan sacar ventaja a sus rivales. No obstante, aunque esto forma parte de la historia de la humanidad, debe de ser considerado sólo como una parte de ella. Al mismo tiempo se han desarrollado otras inclinaciones que son más alentadoras. A lo largo de toda la historia, ha habido dos vías por las que una sociedad podía progresar más de lo que le permitían sus propios recursos humanos. Una manera es mediante el comercio con otras sociedades, entregando algo de lo que se tiene en exceso a cambio de algo de lo que se carece. A través del comercio y de los negocios, todas las sociedades pueden mejorar su modo de vida. Determinados recursos asequibles sólo para un grupo, y los adelantos logrados por unos y no por otros, se pueden difundir. De esta manera todas las sociedades se benefician, hasta cierto punto, de todos los recursos y de la inventiva de todo el mundo. El otro modo de progresar es invadir una sociedad más rica pero más débil, y sencillamente apropiarse por la fuerza de sus bienes. Este es un modelo que aparece en la historia de la humanidad con mucha frecuencia, la mayoría de las veces en los casos de lucha entre los bárbaros de la periferia de un imperio y los individuos más civilizados del propio imperio. Por lo tanto, una sociedad que está resuelta a mejorar su suerte, en principio puede elegir entre los negocios y la guerra. Demasiado a menudo se muestra preferencia por la guerra, sobre todo cuando una sociedad carece de lo que la otra sociedad necesita. Ante la falta de recursos para comerciar, la guerra parece la única salida. Además, la guerra es más rápida y parece más barata. Después de todo, se puede tomar todo sin dar nada a cambio. Para algunos, la guerra es también más excitante y más honorable que las actividades comerciales. Pero la guerra es forzosamente destructiva, y un vencedor que se apropia de una civilización derrotada enseguida descubre que los beneficios sólo son a corto plazo, a no ser que esta civilización pueda seguir en marcha. Lo que suele suceder es que el vencedor adopta las costumbres del vencido, pero se convierte en una aristocracia que gobierna a unos campesinos derrotados, y rebeldes. Mientras la guerra causaba una destrucción limitada que se podía reconstruir sin demasiado esfuerzo, podía parecer una actividad lucrativa. Pero generalmente, las guerras provocaban cada vez más destrucción, a medida que las sociedades eran más complejas. Como consecuencia es mucho más difícil que una sociedad vuelva a algo que se acerque a la normalidad después de haber sido conquistada. En el siglo XIX, Prusia se aventuró en una serie de guerras cortas que le ayudaron a ser, durante algún tiempo, el líder de Europa, y a la vez convertirse en Alemania. En esa época, el resultado de la comparación entre guerra y comercio era tal que la guerra todavía parecía eficaz para realizar ambiciones políticas. Incluso la Segunda Guerra Mundial, la guerra más destructiva de todas las que ha habido, no dejó a las naciones derrotadas en tan mal estado que no pudieran recuperarse. Estados Unidos, que resultó vencedor sin sufrir casi daños, ayudó a reconstruir la devastada Europa Occidental y Japón, que había sufrido incluso el horror de un ataque nuclear. Pero una vez inventadas las armas atómicas, nadie puede ignorar el hecho de que una guerra a gran escala volvería a llevar a la civilización a un estado quizás incluso más primitivo que el del año 8000 AC. Si las dos superpotencias del siglo XX, Estados Unidos y la Unión Soviética, utilizasen sus arsenales nucleares, no sólo serían destruidos ambos países, sino que un manto de lluvia radiactiva cubriría el planeta. Nadie podría escapar a los efectos de una guerra como esta, no más de lo que los dinosaurios pudieron evitar el impacto del cometa que se supone que chocó contra la Tierra hace 65 millones de años. En estas circunstancias, ya no puede haber guerras en las que se usen todas las armas, y los gobiernos de todas las grandes potencias lo saben. Desde 1945 ha habido una serie de pequeñas guerras entre potencias que no tienen armas nucleares, e incluso Estados Unidos y la Unión Soviética se han visto envueltos en estas luchas. En 1962 el mundo entero estuvo al borde de la destrucción nuclear con la crisis de Cuba, pero todos los implicados dieron marcha atrás, quizá porque se dieron cuenta por primera vez de las consecuencias que una guerra nuclear tendría para el mundo. Estados Unidos aprendió en Vietnam, y la Unión Soviética en Afganistán, que este tipo de guerras rara vez valen el precio que hay que pagar por ellas. Las naciones menos desarrolladas seguirán luchando entre sí, o sosteniendo guerras civiles durante mucho tiempo, pero habría que estar loco para pensar que eso sirva para algo. Ocho años de guerra entre Irán e Irak, por ejemplo, han terminado sin provecho para nadie, pero con un elevado número de víctimas. La guerra civil del Líbano ha durado, hasta el momento de escribir esto, dos veces más, con el mismo resultado. En Irlanda del Norte, la guerra de aniquilación mutua parece no tener fin, pero tampoco los que viven allí obtienen ningún beneficio. Las nuevas circunstancias crean situaciones paradójicas. Naciones que se consideraban a sí mismas como enemigos naturales, como por ejemplo lo fueron una vez Esparta y Atenas, ya no pueden dejarse llevar por su antagonismo. La Unión Soviética y Estados Unidos, que han estado enfrentados en una tensa guerra fría durante unos 40 años, nunca se atacaron mutuamente en un momento de cólera, ni siquiera rompieron las relaciones diplomáticas. No solo no se atreven a luchar uno contra otro, sino que ni siquiera se atreven a dejarse de hablar. A medida que el año 2000 se acerca, las tensiones entre las superpotencias se están aliviando, y parece que la guerra fría está acabando. ¿Es este el fin de la guerra en el planeta Tierra o solo es el principio del fin? La respuesta a esta pregunta depende, en gran medida, del éxito que tenga la otra vía de progreso, el comercio. Entonces, ¿qué pasa con la otra cara de la moneda? Si la guerra es poco útil para lograr los objetivos de las naciones, ¿son los negocios más provechosos? La respuesta sin duda es que sí. A los dos países que resultaron más devastados en la Segunda Guerra Mundial, Japón y Alemania, se les prohibió comprometerse en actividades bélicas. A Japón incluso se le impidió que tuviera un ejército propio, y Alemania fue dividida en dos. Por pertenecer al bloque comunista, durante algún tiempo Alemania Oriental no pudo dedicarse por completo a actividades comerciales, pero Japón y Alemania Occidental no tuvieron más elección que dedicarse a los negocios como modo de lograr influencia en el mundo. Los resultados han sido notables, ya que ambos se han convertido en superpotencias económicas que gozan de gran prosperidad. Además, a medida que avanzamos hacia el próximo milenio, los grandes negocios se hacen a nivel internacional, y la gente se ha acostumbrado al hecho de que la economía de una nación sufra la influencia de la de las otras naciones. Por consiguiente, la cooperación más que el conflicto es lo que está a la orden del día. Los países industrializados se reúnen anualmente para planificar sus economías, y Europa Occidental planea crear la unión económica de todo el continente para 1992. Además, las naciones comunistas están abandonando con rapidez el comunismo y los planes centralizados para intentar reintegrarse en la economía mundial. Lo están haciendo, no porque hayan sido derrotados en la guerra, sino porque se han dado cuenta de que este es el camino que les proporcionará las mayores ventajas a largo plazo. De este modo, mientras que la erradicación de la guerra es un objetivo altruista para muchos que trabajan para conseguirlo, las naciones-estado actúan en función de su propio interés, y la guerra se abolirá porque las naciones ya no consideran el uso de la fuerza como instrumento eficaz para el progreso. A medida que la cooperación económica crece en todo el mundo, parece inevitable que las relaciones políticas también se intensifiquen. Europa, por ejemplo, durante unos 40 años se ha centrado en asuntos económicos, pero estos avances, a su vez, han sido útiles para la unidad política. El Parlamento Europeo, que tenía relativamente poco poder, se ha convertido en una institución con influencia real. A lo mejor el Parlamento Europeo es un símbolo de lo que va a ocurrir a escala universal. Es evidente, por lo tanto, que en el paso del segundo milenio al tercero, la naturaleza de los problemas globales que la humanidad debe afrontar, unida a las ventajas obvias que ofrece un sistema económico con todo el mundo asociado, terminarán con la guerra. Todo esto también conducirá a una cooperación cada vez más estrecha entre las naciones, aunque cada una quiera mantener su propia cultura intacta. En realidad, a lo que se debe aspirar es a una variedad de culturas dentro de un mundo en colaboración. Esto haría la vida de los seres humanos más interesante y fomentaría la creatividad y el arte. Pero debemos ser realistas y preguntarnos, ¿podemos esperar que los odios y los recelos que se han alimentado durante milenios se puedan eliminar o sublimar de alguna manera? La respuesta puede ser sí, por lo menos dentro de unos límites que permitan construir una comunidad donde todo el mundo colabore. Para ver cómo puede ocurrir esto, echemos un vistazo a la siguiente tendencia. Como ha mostrado nuestro repaso a los milenios, los seres humanos siempre han estado implicados en proyectos monumentales. Los antiguos egipcios convirtieron el delta del Nilo en un jardín y construyeron las pirámides con poco más que la fuerza de sus músculos. Colón navegó por el océano Atlántico en tres pequeñas naves y descubrió el nuevo mundo. En dos siglos, Europa Occidental se industrializó a sí misma y a todo el planeta. Quizá la hazaña más sobrecogedora realizada hasta ahora por los seres humanos haya sido lanzarse al espacio y llegar a la Luna. Entre 1969 y 1972 seis expediciones americanas llegaron a la Luna, y doce hombres caminaron por su superficie. El proyecto Apolo aunó los recursos de toda una nación para llevar a cabo algo que nadie sabía cómo hacer. Poner un hombre en la Luna y traerlo de vuelta sano y salvo. Lo más asombroso de esta hazaña es que se hizo en sólo ocho años. Por descontado, la exploración del espacio ha supuesto muchas otras actividades aparte de este proyecto. Desde que la era del espacio empezó, cuando la Unión Soviética lanzó la nave espacial Sputnik en 1957, hemos explorado gran parte del sistema solar con naves espaciales sin tripular, enviado numerosos satélites dentro de la órbita terrestre y puesto también en órbita estaciones espaciales tripuladas. A pesar de lo que se ha logrado en la exploración del espacio, se podría haber hecho mucho más. El ritmo del progreso no está limitado por los conocimientos tecnológicos, sino por consideraciones políticas y económicas. La exploración del espacio es cara, y las dos naciones que condujeron a la humanidad al espacio, Estados Unidos y la Unión Soviética, han preferido gastar su dinero en objetivos militares terrestres, también es verdad que sin la rivalidad entre estas dos naciones, las misiones de la Luna no se habrían producido. Si el mundo del próximo milenio evoluciona como debe, con el peligro de guerra en descenso y la cooperación internacional en aumento, el dinero que se iba a gastar en la guerra, o en la preparación para la guerra, se podría destinar a la exploración espacial. Si esto se hiciera, los beneficios para la humanidad serían enormes. Demasiado a menudo se dice que la exploración espacial no es nada más que otro caso de construcción de pirámides, otro ejemplo de soberbia humana equivalente a las tumbas de los faraones. Pero esta es una pésima analogía. Las pirámides, dejando aparte el hecho de que son una prueba impresionante de lo que puede hacer el ser humano con una tecnología bastante primitiva, no sirven para nada. Sin embargo, la exploración espacial ya nos ha aportado grandes beneficios. En el capítulo anterior, hemos hablado de la idea del mundo como una unidad. Esta conciencia se debe en parte a la imagen de la Tierra desde el espacio, en concreto a la que nos suministraron las misiones Apolo. Cuando contemplamos la Tierra de esta manera, nos damos cuenta que las fronteras y los límites creados por las naciones no existen en realidad. Además, los satélites de comunicaciones han unido a todos los continentes, y ahora podemos ver cualquier cosa que sucede en la Tierra casi en el momento que ocurre. Ver la guerra del Vietnam por televisión fue lo que hizo que los americanos se sintieran desilusionados. El que podamos ver lo que ocurre en Pekín, Johannesburgo, Moscú o Washington impide cada vez más a los gobiernos actuar impunemente en contra del interés común. Los satélites de navegación han trazado los mapas del mundo con mayor precisión, y han hecho la navegación de los mares mucho más segura. Los satélites meteorológicos registran con toda exactitud los huracanes, lo que permite prepararse para hacerles frente, y así salvar cientos e incluso miles de vidas cada año. Gracias a los satélites con sensores remotos podemos estudiar los recursos de la Tierra, sus bosques, campos de grano y pesquerías de forma global. Incluso los satélites espías son útiles porque hacen factibles los acuerdos sobre control de armamento. También hace que sea prácticamente imposible que las naciones lleven a cabo maniobras militares clandestinas. Sin embargo, hasta ahora la mayoría de las actividades espaciales han requerido una mínima participación directa del hombre. Una vez que construyamos una estación espacial y otras bases permanentes, será posible empezar en serio el desarrollo de las fronteras del espacio. El sistema solar es rico en recursos, y el acceso a materiales extraterrestres será de gran importancia. Si se construye una base en la Luna, se podrían fundir los metales de su suelo. Se puede obtener oxígeno y producir vidrio y hormigón. Utilizando materiales de la Luna, podemos construir estructuras enormes en el espacio, incluso colonias espaciales, con un consumo mínimo de los recursos de la Tierra. Los satélites de energía solar se pueden colocar en órbita alrededor de la Tierra, para que absorban la radiación solar sin interferencias de la atmósfera, del tiempo o de la puesta de Sol. Si se logran vencer los obstáculos, una determinada serie de células fotoeléctricas producirá 60 veces más energía de la que podría producir en la superficie de la Tierra. Podemos construir observatorios y laboratorios en el espacio para ampliar nuestros conocimientos, y se construirán fábricas para aprovechar las propiedades especiales del espacio exterior. Gravedad cero, microgravedad, elevada radiación solar, temperaturas altas y bajas y vacío ilimitado. En estas condiciones espaciales se pueden fabricar aparatos y materiales que en la Tierra no se pueden producir, o sólo con gran dificultad. De esta forma, algunas plantas industriales se pueden eliminar de la superficie terrestre, donde están en contacto estrecho con nuestra biosfera. Estas instalaciones se pueden situar en el espacio, lo bastante cerca de nosotros como para que se puedan utilizar sin grandes retrasos, pero lo bastante lejos como para que no contaminen el planeta. Audiolibro generado por Leer con los oídos Leer con los oídos